¡Suscríbete! En ninguno de los aspectos, ¿no? Y eso que estamos, realmente estamos luchando muy duro Estamos luchando muy duro por sacar piezas muy competitivas Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera de hacer un coche competitivo Así que, bueno, poco a poco Vamos a revisar el correo Actualización de los estados del coche 23 horas tardan en repararlo ¿Tienes tiempo para responder a unas preguntitas? Sí, venga, vamos a verlo Después de su victoria hoy nos preguntábamos ¿Qué pensabas de Petra Schober? ¿Te gustaría trabajar con ella en un futuro? Me encantaría tener a Schober en el equipo Espero que algún día podamos conseguirlo Bueno, esto siempre es muy bueno Porque luego se le añade Lo que viene siendo condiciones especiales Está dispuesta a discutir A ver Dar por concluida la... Esta La tenemos aquí y la vamos a marcar, ¿vale? Porque muy posiblemente podamos contactar con ella Está interesada Por lo de mimada, ¿vale? Entonces, hombre Si tenemos a esta pedazo de piloto Si tenemos esta pedazo de piloto Pues mejor para nosotros Venga Seguimos con el correo Revisión del equipo Dice Libre de errores Más Más Vale, perfecto El equipo de Boxer A ver cómo están 53 y 58 Vamos a cambiar estos dos 4, 9 4 4, 7 8, 6 No Que lo que quiero es... Ay, uy, uy, uy Espérate Cambiar Que tenemos que... Tenemos que seguir revisando Que vayamos a que se nos vayan los pilotos Esto, ¿eh? Este equipo me gustaría mantenerlo más en el... En el tiempo, ¿vale? A ver Y este es el otro Un 9, 10 Muy difícil de superar Imposible 8, 2 No 5, 8 No Yo quiero un 4, 5 Es el que está más descansadito Va a ser este Este no sirve para nada Adiós Este... 6, 8 No está mal 1, 1, 8 Por así decirlo No lo sé, tío Vamos a dejarlo así Bueno, venga Vamos a... Nos quedamos con este equipito Vamos a continuar Aquí se repara el coche Y tenemos Motor Nuevo Y mejor Motor Nuevo Y mejor Y luego tenemos también La... Bueno, el motor Eh... Se supone que lo vamos a instalar Pero antes lo tenemos que mejorar bastante más Diseñar las piezas Vamos a verlo Venga Y estos que están ocupados Venga, hombre Venga, patrocinadores Se nos han ido dos patrocinadores Vamos a ver las ofertas Este nos tiene 3 ofertas Segundo, segundo y segundo Pues bueno, va Eh... Me quedo con... Con este Porque nos da un millón y medio de adelanto Por lo cual Guay Y este 11 o superior Me gusta Me gusta este Me gusta este Mucho, eh Me gusta el del 11 Me gusta Me gusta Venga, vamos a continuar Para que reparen el coche Ya, ya la han reparado No, venga, perfecto Bien Vamos a ver 22 días Antes de la carrera Y un día después Con esto ya tendríamos nuestro... Nuestro coche Al máximo Pero lo que pasa es que tenemos aquí Un nuevo motor Y tenemos Un nuevo... Bueno, es decir Nuevo motor Tanto en fiabilidad Como en lo otro ¿Vale? Entonces Vamos a darle un poquito Más de prioridad A ver Tres horas antes Y lo tendríamos esto Al 100% La fiabilidad Pero tardaríamos 56 días A ver Y si quitamos un día Serían de 56 Pasaríamos a 43 Creo que merece la pena Creo que vamos a apostar más Por la fiabilidad Vamos a apostarlo Porque si no Este motor Este motor Tanto este Como este Se quedaría tanto Para el primer Y segundo Piloto Así que vamos a ir a por ello Venga Ah, espérate 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 Que tenemos una cosa Bastante más importante Que hacer Porque con ese millón y medio Vamos a diseñar una nueva pieza Va a ser una nueva caja de cambios Es que esto es que Aceleración Y fiabilidad No, aceleración Y luego tenemos aquí Riesgo No me gusta Fiabilidad Más 5% Tiempo de fabricación Esto es una mierda Nivel de riesgo Tiempo de fabricación Aceleración Y Es que esto 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 Me están obligando A mí a ser ilegal Porque No me dan Como la opción De Coño Dame una opción De A ver Si Si está La opción Está esta Está esta Claro Pero tú puedes elegir esto Pues Lo vamos a elegir Y esto está bloqueado Porque no tengo Cosas Bueno Un millón cien Esto está Esto está complicado Esto está complicado Vamos a ver Este hombre Ya lo habíamos hablado Con Simone ¿Cómo estamos? Usted ¿Usted está interesada? No No, no, no A ver Ojeadores 35-19 Venga Seguimos Vamos a ver Tenemos Cuatro correos Uno de ellos Dice Informe de Elogeador Vale Se planea El uso De nuevo En neumático A ver Los jefes De la GMA Se reunirán La próxima semana Para discutir La cantidad De neumáticos Que los equipos Podrán usar Durante el fin de semana De la carrera Vale Los equipos Tendrán que tener Mucho cuidado Con el uso De los neumáticos Y podrían Y podrán Intentar Que estos duren Durante Tandas más largas Creo que hará Que los directores De equipos Se concentren Mucho más En los compuestos Más duros Afirmó Vale Vale Ya he terminado Mi informe He averiguado Todo lo que sabía Vale Perfecto Nueva votación Votación Dice Dice Que Nosotros tenemos Muy buena Degradación Decaptamos Bastante poco Por lo cual Yo creo Que aquí Nos tendríamos Que posicionar A favor Y darle Un par de votos Vale No todos Porque cuántos votos Tengo Cuatro Dos Venga Vamos Muy bien Muy bien Si, si Va a salir Yo creo Igualados Seis O no O no O no Como es posible Tío Por un voto No Tendría que haber Apostado todo Tío Bueno Igualmente Nunca sabíamos Si en el próximo Íbamos a tener Más o menos Bueno Ha salido rechazado Por lo cual Al final Vamos a tener Lo mismo De siempre Patrocinadores Tenemos muy buenos Patrocinadores El coche Yo quiero ver A ver El estado del coche De verdad Que me extraña A mí a horrores Tío Que es que el coche Lo tengamos Tan sumamente Descompensadísimo Tío Ocho días Para la carrera Como tenemos El coche En sí De esto Setenta y siete Y noventa y uno Está ahí Ahí Está ahí Diseño De la caja De cambios Informe De la próxima Carrera Vamos a ver Esa caja De cambios Esa caja De cambios No la vamos A probar Este Esta carrera Obviamente Bueno No te creas A lo mejor Merecería la pena No para mí Sino para el segundo piloto Claro Por el segundo piloto Se la va a llevar A ver Esto estaba bien Esto estaba bien La suspensión Todavía es que Ni siquiera La hemos tocado La suspensión Es que Ni siquiera La hemos tocado La hemos tocado Es decir Que la hemos construido Pero es que Ni siquiera La hemos mejorado Podríamos ganar Ahí unos puntitos Pero es que No 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 tenemos Estamos a tope Con esto Tío Estamos a tope Por favor Continuamos Podemos hacer otra cosa Información del coche ¿Qué tal ¿Qué tal Haciendo Estamos haciendo precisamente eso Estamos intentando dar el mejor coche Información sobre el coche otra vez, no Madre mía, tío, es que es verdad Es que tenemos una mierda de coche, pero es que no podemos Hacer otra cosa, lo siento, de verdad Estoy intentando mejorar este año el coche Todo lo posible Vamos De hecho, posiblemente Vayas a entrar con un nuevo coche Con un nuevo motor Ojeadores A ver, uff, espacios libres Espérate, es que lo ha hecho todo A ver 20, 26 18 Y Kipling Y Kipling, contactar piloto No interesado, por eso no A ver Simeone, a ver Simeone había dicho que sí, sí, pero por eso estaba Aquí en favorito Alex Balding Contactar piloto Dice que no El favorito no está Y Alex Pernet Dice que no me moleste Por lo cual, nada Ya lo tenemos esto por ahí puesto Correcto Vale, vamos a ver Esto me puede dar la vida Entrenamiento lluvioso Carrera despejada Esto me puede a mí dar la vida Porque vaya Vaya porquería de carreras que estamos haciendo Instalación de las piezas Esto sí que me interesa a mí ahora ¿Cómo se ha quedado? A ver Volvamos desde arriba Los frenos tenemos Para el mejor Los mejores frenos los tenemos para Anthony Muy bien Los segundos mejores Los tenemos Los teníamos mal puestos Coche Que diga el motor El motor tenemos Un 95 Un 95 No, el 95 Sí, el 95 lo que estaba utilizando Vale, entonces Vamos a ponerle Unos buenos motores Cosa que es crucial En esta carrera Tenemos Dos buenos motores en marcha ¿Vale? Con buena fiabilidad Es decir Que se le puede exprimir ahí bastante Segundo Esto No lo podemos tocar Caja de cambios La mejor caja de cambios La tenemos puesta Y Bueno Haz lo que puedas Intenta aguantarla ¿Y esto qué hacemos con esto, tío? No podemos jugarnos Con este 40% Nada, ¿vale? Pero esto es una pieza más Que Para la siguiente carrera La tenemos que mejorar Sí o sí, ¿eh? Junto con Con tantas cosas Que tenemos que mejorar Con tantísimas cosas Que tenemos que mejorar todavía Chicos Venga Árdenas Árdenas Los entrenamientos Supuestamente eran lluvia Y al final no está lloviendo Tío, es que tengo Muchísimas ganas Es que tengo Muchísimas ganas De probar El coche Con todo lo que Nosotros tenemos preparado A ver Vamos a ver Vamos a cargar Árdenas Árdenas Trazado Ah Que no tenemos nada De Árdenas ¿Verdad? No Es como si fuese La primera vez también A ver Una carga alta Posiblemente Para esas curvas Que tengamos Una curva Vale Una Sí Pero sin quitarle Demasiada Velocidad máxima Porque tenemos Unas Rex Unas No, tenemos muchas curvas También Es que hace falta Tener Aceleración Vamos a ver Cómo se nos queda Así el coche Vamos a darlo Todo En la primera No, en la En la primera Vamos a ponerle Cambiar reglajes Mayor carga Vamos a darle Más velocidad Vale Y si nos vamos Aquí Por la vareta Ahora Venga Vamos Vamos a ver Qué es lo que pasaría En esta recta Es que no No va a llegar Es que esto es una tontería Lo que estoy haciendo Es una gilipolle Venga Vamos a poner las cosas bien Vale Ahí Neumáticos También los blandos Corremos Participamos Paramos Sí Va Va Que salga este primero Takatá 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 Salimos a pista Normal 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 Todo normal Anthony Demuéstrame lo que vale Vale Con ese cochazo Que tienes Está lloviendo ahora Y hace falta poner ya Los neumáticos De lluvia No Los intermedios Quizás No lo sé Igualmente Hemos hecho Una vuelta Bastante buena Bastante potable Vale Al final Si ha llovido Salir a pista 87% Vale Normal Y genial Vale Eh Que hacemos Le ponemos Subviraje Vamos a ponerle También Más velocidad Y vamos a Meterte Más carga Que yo creo Que vas a buscar Más Más hacia el otro lado No Pero bueno Pero esto De esto se trata De ir probando Intermedios Intermedios Salimos a pista Genial Pobre Y normal Por lo cual Vamos a ponerle Esto Esto también Se lo tenemos Que cambiar Y genial Vamos a Meterle Un poquito De cambio Este cambio Intermedio Intermedio Va a salir Antes Tang Creo Salen los dos A la vez Pero Tang Sale primero Vale Ahora Anthony Debería de alcanzarlo ¿No? Tardo o temprano Si Lo alcanza Lo alcanza Lo que pasa Es que no tiene Adelantamiento Este hombre No tiene Nada de adelantamiento Vamos Ahí está Hombre Como te cuesta Tío Como te cuesta Anthony Anthony Te hemos clavado En algo Pero no en todo 88 y 87 ¿Por qué? Porque Hemos empeorado En aerodinámica Porque antes Te gustaba más Por lo cual Quieres una carga Bajita Quieres una carga Bajita Vamos a poner Una carga Bajita Luego Excelente En esto ¿Vale? Y seguimos Estando Genial Y genial Vale Creo que a lo mejor Un pelín menos Y aquí Y aquí tenemos Que bajarte También Un poco Chacatrán A ver ¿Cómo quiero yo hacerlo? A ver Esto es genial Esto es genial Esto es genial Esto es genial Vamos a ver Si en ese punto intermedio Se encuentra La perfección Tandas Tandas Una vuelta Neumáticos Los hiper mega blandos Salimos a pista También con tang 87 Hemos mejorado En algunos aspectos Y hemos empeorado En el primero ¿Vale? Es decir Teníamos En el genial Teníamos genial En Aquí Entonces Tenemos que bajarle La carga Vale Yo diría Un pelín más Espérate Ahí Ahí podríamos Encontrarnos Con la perfección Luego Aquí Estamos En En bueno Por lo cual Quiere más Subviraje Ahí mismo Venga va Y la velocidad Quiere Estar ahí Un poquito más De subviraje A lo mejor Ahí Zandas Ya sé que vamos A buscar La vuelta rápida Vamos a buscar La vuelta rápida Anthony Anthony Quiero Tu mejor vuelta Igualmente Nada de esto sirve ¿Sabes? Porque al final Si los otros Están reservando Y luego en la carrera Están haciendo La mejor vuelta De todas No sirve De nada No hemos puesto No hemos puesto Primeros No hemos puesto Primeros Y novenos Muy bien Muy bien Muy bien Para los dos Tío Practicando Praticando se aprende Joder tío Eso ha sido Por ser Primeros Que bien Que bien Con esos neumáticos Super mega blandos Muy bien Muy bien hecho Aparte de que yo creo que hemos Nos vamos a divertir Este fin de semana Yo creo que no Después de lo De lo de hoy Me muero de ganas De que llegue el fin El resto del fin de semana Entrenamiento igual a perfección Parece que los reglajes Que hemos empleado Van genial En este circuito Vale perfecto Me alegro muchísimo De que os guste ¿Sabes? Ahora este Este tiene que ser Faith Hansony Por favor Por favor eh Tercero Bautao Tío De verdad Tío Qué mal Killo De verdad Qué suerte tiene Bautao Que siempre va ahí Reglaje Y ligereza Se te gastan Menos menos Correcto Vaya No hemos podido Desbloquear más ¿No? Hombre No están tan No están tan 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 ¿No? Podemos guardar Estos reglajes Porque a ver No Este estaba mejor ¿Eh? Este estaba mejor Aquí Junto aquí Estaba en el límite Bueno Vamos a guardar Estos Vamos a guardar Estos Bautao Eh 97 Bélgica ¿No? Bélgica Creo que sí Creo que la Vale Pero Esto Esto sí que lo quiero Yo recuperar Es que fijaros Que poquito Hay que moverlo Hay que moverlo Muy poquito Y como yo muevo Este poquito Tío A ver si eso es suficiente Tío Para esto sí Para que esto baje No lo sé Qué cabrón Tío Bueno Venga va Lo dejamos así Continuamos Cuántas vueltas Tiene supuestamente Este circuito Tiene 13 Tiene 13 Combustibles Son 6 No Vamos a echar neumáticos Neumáticos Blandos Nuevos Combustible a tope Y ya está Bien Esto es Lo mejor Que podríamos hacerlo Venga Vamos a guardarlo 98 Face Anthony 98 Bélgica Vale Continuamos Neumáticos También vamos a poner Los blandos Ya que hemos visto Que somos muy Somos muy 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 Vale Venga Vamos a atacar al máximo Y vamos a atacar al máximo No 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 vamos a hacer Como en la última carrera Vamos a esperar a que se vaya Despejando la pista Y una vez despejada la pista Entonces empezamos a atacar Pero ahora mismo Calentar el coche Sin poder hacer nada ¿Para qué? Ahora Boutown Lo que me tienes que hacer Es un taponazo ¿Sabes? Aquí de coche Para que yo me vaya acercando Pero bueno Ya veo que yo No estoy muy por la labor ¿Eh? Esto de Lluvia ¿Cómo va? Está ahí Ahí No No me gusta mucho El tiempo De aquí Que no tenemos coche Es que no tenemos coche Es que no tenemos coche Por mucho que yo quiera No tenemos coche Décimo noveno tío Aquí yo Que tampoco es para eso ¿Eh? Venga Que te pasan todo Venga Si lo que me extraña Es que Anthony No te haya pasado Cago en 10 Tenemos un buen coche Que salías tercero tío Tiene un poquito más de sangre Vamos Vamos a intentar que Anzon Ya que no tengo coche Ya que está último Que ahorre gasolina Que no hay mucha De separación Ahora mismo Entre los coches Si me tiene que adelantar El último Que me adelante El último tío Estamos todos ahí Estamos todos pegados Pero Ay Dios mío He hecho de menos No Que no Es que vamos a decir Fíjate que El objetivo del patrocinador Está al alcance ¿Sabes? Pero no Vamos a tener problemas Hasta para eso tío Los dos últimos Nos vamos a quedar Vamos a ver Vamos a ver Qué follón. A lo mejor aquí hay un pelín menos. ¡Hombre, no me digas que ha adelantado a alguien! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Anthony ha hecho algo por la vida. Esto es que el tiempo es que no me gusta, ¿eh? A ver, en la siguiente te metes, creo, ¿vale? No lo sé. Creo que sí. Bueno, aquí ya se han metido gente, tío. Muy bien. Vamos a ver, vamos a parar un segundito para que yo haga mis cálculos. Quiero que TAN se meta una vuelta antes porque no estamos creando suficiente separación respecto a la gasolina. Entonces, TAN se va a meter antes. TAN se va a meter antes. Va a meter también. Como se va a meter antes, vamos a meter unos neumáticos... Es que a ver... Es que no nos va a llegar, ¿eh? Los blandos. Combustible hasta arriba del todo también. 6. Las piezas están muy bien. Venga, rápida. 9 segundos. Venga, a ver si es verdad, ¿eh? Estoy devorando los neumáticos, sí, pero es que vas a entrar ya. Lo que tienes que hacer es devorarlo todo. Coche incluido. Ya, pero tú vas a aguantar una vuelta más. Vale. Ahora, Anthony. Combustible llega, sí, más que de sobra. 6 vueltas. 8 vueltas para el final no tenemos suficiente. Entonces, estamos haciéndolo bien. Neumáticos, neumáticos, neumáticos. Los blandos también. No tenemos ninguna bonificación en nada. Así que nada. Y esto del tiempo pinta bien, vale. Venga, vamos. Nos centramos aquí en Anthony. Guay. Guay, guay, guay. Guay, guay, guay. Vale, perfecto. Normal y normal. No nos tenemos que complicar. Hombre, a lo mejor sí. No lo sé. Estamos intentando aguantar todos. Vamos. 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 Esa quinta posición buena. Hombre, qué bien. Ay, no me digas esto, tío. Caja de cambios. Bueno, tenemos. Faith Anthony. A ver qué es lo que pasa. A ver. Un repostaje rápido, por favor, eh. Bien. Qué cojones, qué rapidito, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Hemos adelantado, yo creo que inclusive a gente en el box. Vamos. A ver, chicos. A ver, aquí, esto de aquí. Normal. No. Esta va a ser una vuelta... Esta va a ser nuestra... Nuestra tope, vale. Venga, vamos. Decimo cuarto. Decimo cuarto, pero que quiero que lo demos todo. 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 A ver si llegamos a ese décimo décimo primera posición. Habrá gente que en esta vuelta no se vayan a meter en box. Vamos que los tenemos ahí, eh. ¿Qué es posible? Muy bien. Por favor, Anthony. Demuéstrame, demuéstrame de qué pasta estás hecha, tío. Por favor. Vamos. 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 Vamos, hombre. Vamos. Lo va a conseguir, eh. Lo va a conseguir. Ah, ya lo ha conseguido, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, te has hecho un máquina, tío, pues espérate, venga Melo, a por Melo, ya lo sé, da igual, vamos, 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 décimo, 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 ¿segundo? Sí, venga Melo, venga, vamos, 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 máquina, vamos, vamos, vamos Anthony, décimo primero, muy bien, muy bien, vamos, que no me gusta el tiempo, tío, está ahí, está muy oscuro, en estas dos o tres vueltas tenemos que crear una vuelta de diferencia, bueno, nosotros también estamos consumiendo más neumáticos y demás, a lo mejor tenemos que entrar más que por otra cosa, varias piezas, a ver, aguanta, tío, aguanta, que son cuatro vueltas lo que te quedan, vamos, Anthony, a por Melo, a por Melo a tope, a por Melo a tope, vamos, Melo es tuyo, Melo es tuyo, Melo es tuyo, en esta recta Melo es tuyo, vamos, no, vamos, vamos, el motor va bien, vamos, tenemos que entrar al box, vamos a copiarle la jugada a Melo, eh, y lo que, para lo que queda, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir dándole todo lo que podamos y un poquito más, vale, el motor, dice, pero el motor está muy bien todavía, eh, seis segundos, ojalá sea seis segundos y no haya ningún fallo, sería la única posibilidad de... espérate, no, hemos, a ver, boxe, a ver, que yo me, yo... vale, sí, 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 seis segundos, seis segundos, tío, podemos triunfar, eh, podemos triunfar, no lo sé, no lo sé, estamos, estamos complicados, tío, todos, ignora, 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 quiero esos seis segundos, impecables, tío, de verdad, eh, por favor, no la caguéis ahora, bien, 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 corre, sal, no, error, no, no, seis, siete, ocho, ocho segundos, joder, tío, qué mala suerte, no te lo vamos a mirar para esto, eh, no, tío, no, me caché en la mar, tío, me caché en la, en la mar serena, me caché en la mar serena, tío, me caché en la mar serena, joder, tío, podríamos, podríamos, joder, no, 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué a nosotros? ¿por qué a nosotros? No, íbamos muy bien, estábamos todos muy felices, no, a darlo todo, Anthony, ¿no ves que estamos décimo séptimo? Se están metiendo en boxer todo el mundo por delante, menos el, el, el que ahora está primero, ya, el segundo y el tercero ya lo han hecho, cago en la mar, qué rápidos son aquí todos, Anthony, Anthony, una posición más te pido, solo una, ¿qué ha pasado a Tan? una posición más te pido, por favor, ¿qué ha pasado a Tan, tío? ¿por qué? ¿por qué está tan mal? ¿tiene un motor que tan, bueno, el coche, porque el Tan a lo mejor está echando hasta humo, quién sabe, no, ya, tú a tope, tú a por ese, a por este, vamos, a por Melo, a por el puto Melo, joder, tío, quítate a Melo de encima, tío, no, no lo hemos podido quitar en boxer, por favor, quítatelo ya, quítatelo, o que alguien se meta en boxer, porque hay un fallo o lo que sea, nada, no he habido suerte, retirada de Tan, abandono, problema mecánico, joder, que mal vamos, cada vez vamos peor, en todas las carreras, en todas las carreras vamos peor, tío, venga, por favor, esa decimoprimera posición, que no se nos escape, por favor, ahora ya no es Melo, ahora es Mars, no es Melo, sigue siendo Melo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que lo tenemos, que lo tenemos, que lo tenemos, que lo tenemos ahí, por favor, por favor, en la recta, en las curvitas estas, venga, por favor, vamos, no, correr, no, no, se nos escapa, se nos escapa, se nos escapa el campeonato, tío, se nos escapa el patrocinador, tío, vaya mierda, pues hemos podido terminar muchísimo peor, eh, a ver si hay alguna penalización, que terminamos decimos primeros, tío, o no nos penalizan a nosotros, tío, oh, qué mal, a ver si hay una penalización, madre mía, tío, qué difícil está siendo, intentar ser competitivo en este mundo, tío, ahora mismo, con el coche que tenemos, mucho es lo que estamos haciendo, y por supuesto que lo agradezco, pero, pero, que cada vez se nota que, nosotros estamos intentando mejorar, y es que lo otro, es que mejoran más todavía, es que es muy complicado, muy complicado, venga, baja, ninguna, vale, perfecto, nada, tío, no hay ninguna penalización, tío, joder, tío, octavo, seguimos octavo, en nuestra posición, vamos muy mal, no, este año no vamos a conseguirlo, eh, las cosas se nos está poniendo muy complicada, para este, para este, para este año, eh, y la gente no va a estar contenta con nosotros, nuestro, el objetivo, el objetivo era muy duro, era muy, era, era, resultado final décimo, tío, tampoco décimo, es decir, que tampoco creo que hayamos terminado décimos, a ver, equipos, vamos a ver, hombre, yo creo que, yo creo que nosotros, tenemos que estar por encima de ZRT mínimo, mínimo, yo que sé, que no podemos ser tampoco, decimos, en esa carrera, tío, que tampoco hemos conseguido tan mal, nuestro coche al final, que, es que me da miedo, tío, mirarlo, nos quedan muy poquitas carreras, y seguimos sin tener un coche competitivo, de verdad, eh, que mal, que mal, tenemos, que mal, de verdad, que me está dando, me está dando un cargo, chicos, lo dejamos por aquí, y el próximo día, más y mejor, hasta luego, de verdad, que es muy bueno, y es muy bueno. y, 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 que es muy bueno.